Música Música ¿Cómo estáis analizando lo que evidentemente es que la empresa pública o cualquier empresa pública tiene que conseguir unos artículos, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo analizáis en términos, por ejemplo, no solamente de cuentas públicas, que habrá resultado de la inversión, sino en términos de productividad de los objetivos planteados y factibilidad de las medidas que se proponen? Música 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 Gracias. Gracias.